Si fuimos puedo pensarte lento Tú eres todo lo que quiero Quédate en mis pensamientos Sabes que siempre soy sincero Si quieres te lo meto entero Perra a mí mírame a los ojos Decime que me amas y si quiero algún día Me esperará en tu pandillo rojo Sabes que no me gana el enojo Baby, puedo ser tu antojo Que si quiero yo te miro Que si quiero soy el que te mueve Sabes que te amo, que te quiero, que te espero Y que por ti lo daría todo No hay manera que me aleje o que te dejo De lo que te prometí cuando te mires a los ojos Sabes que no me voy a entender Cómo es que pasó y cómo fue Cómo es que la primera vez Que te vi me enamoré Te pienso en la night Tus besos y tus carices que me dejaron marcada Te pienso en la night No hay manera de poder olvidar Tus besos y tus carices que me dejaron marcada Dices que me amas Y no te entiendo Porque me llamas en la madrugada Para decirme que todavía me estás queriendo Purchase your track today Y pensaba que eras tú Te pensaba y me anestesiaba Mi droga Eras tú Al final me da igual si te vas Porque como yo otro no hay Pero sé que no te podré olvidar Ya que fuiste para mi especial Ya que me hiciste sentir un viaje espacial Con los besos que nos dábamos al fumar Cogimos hasta quedarnos sin poder respirar Y me salió la media como si no hubiera pasado nada Tu montada y el puerto con humo La luz se le di un mañanero Sin desayuno Imaginando tu cuerpo desnudo Cuando más de tres troncho me fumo Te pienso en la night No hay manera de poder olvidar Tus besos y tus carices Que me dejaron marcado Te pienso en la night No hay manera de poder olvidar Tus besos y tus carices Que me dejaron marcado Purchase your track today Que me dejaron marcado Que me dejaron marcado Oh Yeah DZSR DZSR Yo Yo Gracias por ver el video.